¡WAMPUNCH! Las viñetas más espectaculares que habíamos visto en mucho tiempo Así es lo que toda Latinoamérica Unida estaba esperando El encuentro de Saitama y Garou Pero bueno, ya estaremos platicando de todo lo ocurrido en este capítulo Además de esa épica escena final y todo lo que conlleva Pero bueno, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez Y bueno, el capítulo 160 está titulado Dividir Además de mostrarnos una épica portada donde vemos a Garou Al parecer justo después de haber acabado con el cien pies sabio Dejándonos una épica frase que dice rebosando de fuerza y vigor Obviamente porque Garou en este punto siente que ha alcanzado un poder inmenso Pero bueno, ahora sí, comenzamos con el capítulo Después del épico ataque que Garou le dio al cien pies anciano Para partirlo por la mitad Observamos la aparición de Sweet Mask Quien al parecer ha encontrado a Metal Bat Que se encontraba bastante herido, como lo recordaremos Surgiendo de esta manera la pregunta de si todos sus compañeros Héroes clase se habrán sido derrotados Y de esta manera observamos una escena realmente graciosa Ya que lamentablemente para Manako Se encontraba con Flash y Flash Tratando de que este se recuperara Después de su batalla contra Garou y Platinum Sperm Pero obviamente para Sweet Mask Es un contexto completamente diferente Ya que él cree que Manako está tratando de acabar Con la vida de Flash y Flash Mientras está inconsciente De esta manera rápidamente se prepara Para atacar a Manako diciendo Muere monstruo Voy a reconocer que por un momento Si llegué a creer que nos darían una escena terrible En la que Sweet Mask acabara con la waifu monstruosa definitiva Pero afortunadamente las cosas no son así Ya que indirectamente Saitama llega para salvar el día Y esto es debido a que como recordaremos Él estaba surfeando en el portaaviones Y justamente este aparece en el momento indicado Para detener el golpe de Sweet Mask La verdad es que esta es una escena tremenda Obviamente por la magnitud del portaaviones Rápidamente tanto Sweet Mask y Metal Bat Son separados de Flash y Flash y Manako Mientras tanto ahora observamos a King El cual está bastante asustado Debido a que un portaaviones viene hacia él Preguntándose donde demonios está Saitama Pero también en ese momento Observamos la llegada de Fubuki Diciendo que King lo ha hecho bastante bien Debido a que ha salvado a Tatsumaki Además de hacer una épica presentación Diciendo que finalmente han llegado los protagonistas Así es el nuevo grupo Blizzard Y en esta escena hay bastantes sorpresas En primera instancia la apariencia de Tanktop Master Por lo que ya nos podemos hacer a la idea de lo que hizo Pete Gott Es decir curar de alguna forma a Tanktop Master Al grado de incluso darle un poco de su grasa La verdad es que esta escena es bastante graciosa Otros puntos interesantes es que al parecer nadie muere en One Punch Man O al menos en esta batalla Ya que observamos que llevan algunos cuerpos de El Consejo de Espadachines Sobre todo Nishirin que era un personaje Que literalmente había sido partido por la mitad Pero al parecer gracias a la curación de Fubuki Este ha logrado sobrevivir La verdad es que se me hace un tanto exagerado Por lo que habíamos visto anteriormente Pero bueno tampoco conocíamos realmente Los límites de la capacidad curativa de Fubuki Aún así no se me hace la mejor idea Haber hecho que este tipo sobreviviera Ya que tuvo un momento bastante bueno Con Atomic Samurai Encargándole el futuro del Consejo de Espadachines Y ahora al parecer sigue con vida Hoy otro detalle interesante Que es para preocuparse un poco Es que al parecer han dejado olvidado a Genos Ya que si el se estuvo preocupando Durante mucho tiempo por Tatsumaki Pero en el momento en que la encuentran Al parecer a el lo dejaron tirado en el suelo Y hasta el momento no sabemos donde estará Pero de igual manera Genos es duro de matar Así que más adelante posiblemente Se lo encuentren debajo de algunas piedras Pero bueno ahora si continuamos con el capítulo Ya que observamos que Fubuki Al ver a Tatsumaki se preocupa mucho por ella Diciendo que le va a dar un poco de su energía Obviamente para tratar de recuperarla Y en este punto también se nos dice algo importante Y es que Fubuki debe estar bastante cansada Después de que ha estado curando a prácticamente todos Gastando la mayor parte de su poder Además como recordaremos En ese momento el portaaviones Se dirigía directamente hacia ellos Por lo que no tenían mucho tiempo Una de las opciones más claras Es que después de curar a Tatsumaki Usaran su poder telequinético para salvarse Lamentablemente Tanktop Master Se da cuenta de que no hay tiempo suficiente para hacerlo Además de darnos otro detalle muy interesante Ya que dice que Tatsumaki aún no debe morir Debido a que él sobrepasará sus poderes psíquicos Con la maestría del Tanktop La verdad es que hay que reconocer Que las expectativas a futuro de Tanktop Master Son enormes Aunque algo que también le reconozco Es que a pesar de las palizas y masacres Que se ha llevado Él sigue peleando Y no hemos visto alguna caída de moral Como si lo vimos con Darkshime Así que por lo menos en mentalidad Tanktop Master es todo un clase S Pero bueno debido a saber que no hay suficiente tiempo Él decide tomar a todos Y lanzarlos encima del portaaviones Para que así puedan salvarse Diciéndole directamente a King Que después de que los lance Él tendrá que anticiparse a la caída Para atraparlos a todos Obviamente confiando en las increíbles habilidades Del poderoso King Que lo podría hacer sin ningún problema En ese momento observamos Que King responde Que debido a su enorme fuerza y capacidad Si él utiliza su poderoso agarre Muy probablemente los heridos Se lastimen aún más Por lo que la mejor idea Sería usar sus poderes psíquicos Algo que hay que reconocer Es que King siempre tiene la frase correcta para todo Pero como siempre La suerte de King actúa Para que él no quede mal Observando que encima del portaaviones Está Saitama Y en ese momento también Saitama Menciona que ese es un buen lugar Para dejar el portaaviones King al darse cuenta de esto Dice rápidamente Esperen Todo estará bien Nosotros esperaremos justo aquí Sorprendiendo a todos Sin saber lo que realmente está ocurriendo Aunque debo admitir Que la mirada segura Y la determinación de King Es impresionante En ese momento Observamos como Saitama Hace una maniobra tremenda Una vez más Manipulando el portaaviones Con la fuerza de sus piernas Para así detenerlo en seco Y luego saltando rápidamente Este movimiento de parte de Saitama Hace que el portaaviones Quede justo enfrente del grupo de héroes Además de que también tiene la capacidad De bloquear la ola que venía hacia ellos Saliendo todo relativamente bien Aunque algo que debo admitir Es que los que estaban adentro del portaaviones No le están pasando nada bien Debido a que si las cosas siguen así Podrían ahogarse Pero al parecer Saitama No se preocupa tanto por ellos De esta manera Para empeorar aún más cosas Para el portaaviones Observamos que el cuerpo del cien pies sabio Cae sobre este mismo Sorprendiendo a todos Diciendo que estuvieron bastante cerca De esta manera Algo que me encanta Es que Tanktop Master Reconoce las habilidades de King Una vez más Diciendo que al parecer Él notó todo lo que iba a ocurrir Y sabía que ese era el momento Adecuado para esperar Debido a que si lanzaba A sus compañeros Encima del portaaviones Ellos obviamente serían aplastados Por el cuerpo del cien pies sabio Así es Una vez más King demuestra su supremacía Pero bueno Los problemas para los héroes Aún no se habían terminado Ya que si En ese mismo momento Observamos que la ola Comienza a retomar su curso Y ahora arrastrará De una manera brutal A los héroes En ese momento Tenemos otra épica Aparición para salvar el día Que es el mismísimo Pit God El cual al parecer Ya ha recuperado su peso Como recordaremos Anteriormente Se había comido completo A encías Y quien sabe Que más podría haberse comido Y bueno La solución de Pit God Es comerse a sus compañeros Para así salvarlos Del impacto Que estaban a punto de recibir La verdad es Que es algo asqueroso Pero por lo menos Todos estarán bien De esta manera Ahora si pasamos A uno de los momentos Más espectaculares Del capítulo Ya que en primera instancia Observamos que Garou Queda en medio de todo Después de derrotar Al cien pies sabio Y se pregunta Donde se encontraba Aquel monstruo marino Con el que también Estaba peleando Pero mientras Todo esto sucede Observamos La llegada de Saitama Mostrándonos Una pose Que solo el calvo Con capa Puede lograr La verdad Es que las entradas De Saitama Son realmente Espectaculares Y bueno Garou se sorprende Un poco Dejándonos Ahora si Como lo mencioné La viñeta Que estábamos esperando Y este es El encuentro De Garou Y Saitama Mientras que Saitama Menciona Que se supone Que eres Y así es Al parecer Nos están dejando A las puertas De una inevitable Batalla Entre Saitama Y Garou Para descubrir Quien es el más poderoso Pero bueno La verdad es que Este capítulo Ha sido sensacional Aunque a pesar De toda esta presentación Probablemente Aún estemos lejos De ver Esta esperada pelea Y lo más lógico Es que este encuentro Sea solo una troleada Por parte de Murata Ya que algo similar Ocurre en el webcomic Y directamente Este encuentro Se ve interrumpido Por los héroes Y muy probablemente Aquí también vaya a ocurrir Como observamos Tatsumaki Ha sido levemente curada Por lo que tal vez Ella pueda hacer su aparición Sweet Mask Está al 100% Y posiblemente Algún que otro héroe Clase S Puede recuperarse Como observamos Anteriormente Pit God Tiene la capacidad De curar A alguno de sus aliados Sin importar El daño que tenga Como lo vimos Con Tank Top Master Además que observamos Que Pit God Ya ha recuperado su gordura Por lo que podría Volver a hacerlo Sin ningún problema Hay muchas cosas Todavía que faltan Para ocurrir Antes de la batalla final A mi parecer Por lo que creo Que aún no tendremos Esta épica batalla Aún así La viñeta que nos han regalado Es sencillamente tremenda Y voy a reconocer Que el capítulo Ha sido espectacular Pero bueno Me encantaría Que me dejen Su opinión Y teorías En los comentarios Y antes de despedirme Quiero agradecer A todos los miembros Del canal Que siempre nos están apoyando Y muchas gracias A Panacota Alex Gamer Rafael Montaño Emanuel Castro Armos Rodrigo García Alesta de Almora Roberto Pedrero Random Games Fanny Morales PaulX29 Adrián Riscovilches J. Daniel Alvarado Soules Y Bárbara Ninao Y ahora sí Sin nada más Por añadir Adiós